Solo con que existas me siento feliz Solo con que existas me siento feliz Porque te quiero, te quiero, te quiero tanto Porque te quiero, te quiero, te quiero tanto Y si te aproximas me haces más feliz Y si te aproximas me haces más feliz Porque te quiero, te quiero, te quiero tanto Porque te quiero, te quiero, te quiero tanto Me basta con verte por ahí Tu brillo, tu brillo, tu brillo Que es la mi amor colibrí Y si te aproximas me haces más feliz Solo con que existas me siento feliz Solo con que existas me siento feliz Porque te quiero, te quiero, te quiero tanto Porque te quiero, te quiero, te quiero tanto Y si te aproximas me haces más feliz Y si te aproximas me haces más feliz Porque te quiero, te quiero, te quiero tanto Porque te quiero, te quiero, te quiero tanto Me basta con verte por ahí Y tu brillo, tu brillo, tu brillo, tu brillo Llega a mi amor colibrí ¡Muchas gracias! Gracias. Esa canción habla del amor que no es posesivo, que se nutre de la contemplación del otro ser, sea un amigo o un gato, así como uno observa a los colibrís y es muy feliz de su belleza, sin querer atraparlo. La siguiente canción se llama Falta Agua y esta canción está en Spotify en una versión producida por José Nazcar y por Dr. Saiz. Y esta producción es súper rockera, tiene una sección al final con un montón de gritos e instrumentos. Y como la voy a tocar ahora es igual a como salió cuando la hice. Estaba en Aculeo el 2020 y los boldos estaban muy secos. Siendo el boldo un árbol de poca agua, el panorama era muy desolador. Árboles súper cafés y no había llovido hace mucho. Entonces todo el bosque se veía como todo el cerro, como de capa caída. Y esa escena me producía mucha impotencia y mucha tristeza. Y esta canción surgió como desde ese dolor y en esa búsqueda de que al menos los sonidos del ukelele recuerden el agua. Al año siguiente llueve un montón y los boldos están bien. Así que termina bien igual. O sea, ojalá llueve este año. Vamos por eso. Amén. 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 Sea pomada para el corazón Falta agua en esta tierra Gracias Muchas gracias Les quiero cantar ahora Mariposa Azul Que es la primera canción que hice Y a veces uno cree que se puede aburrir De cantar las canciones por repetirlas una y otra vez Pero en verdad van mutando, van creciendo Pasa como que las creaciones al final no son de uno Sino que uno las trae al mundo Pero de ahí tienen su vida propia Y va adquiriendo nuevos significados con el tiempo Trata de una pena que se transforma O que queremos que se transforme Hay una mariposa azul Pegada a mi pecho Esta parada No le te da Pero no se quiere ir Si fue Grisalidad Oiga Vuelve esa vida Aunque no esté preparada En su naturaleza Estable 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 Oiga 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 Me apena darme cuenta Que lo que yo creía Me apena darme cuenta Hago cosas ridículas Me llegó de vuelta Con estampillas Me apena darme cuenta A ver Chivo, no recibió mi carta Volvió Lleno de estampillas Una decepción Pero la tengo guardada Para cuando vuelva Pasárselo en persona Y Voy a tocar otra más en ukelele Se llama Tu corazón Y en esta Los que quieran Pueden cantar Porque es fácil El coro Es así Tu corazón Me encanta Me suele Tu corazón Me encanta Me suele ¿Se escucha bien? ¿O está bajito el ukelele? ¿Sí? Ahí ya Eso es Y es varias veces Así que ahí Cuando quieran Se pueden unir Y más al final Los voy a necesitar más Bien Tu corazón Me aguanta Amos Soledad 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 Pediste De Comer Fantasía El corazón tuvo alas unos instantes Luego se deshizo la ilusión La luna en su jergón Blurie City, luces in the night Baja abajo del colchón En comunidad no hay soledad Tu corazón no aguanta más 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 soledad Uno pensaría que en la distancia Se ven más pequeñas las cosas Que el océano separa vidas Y alimenta el olvido Pero el cariño crece al extrañar Y tu brillo se hace más nítido desde acá Tu corazón no aguanta más soledad 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 Ahora sí Tu corazón no aguanta más soledad Vente a vivir al campo Tu corazón no aguanta más soledad Regala vuelta conmigo Tu corazón no aguanta más soledad Por las tardes pinto un cuadro Tu corazón no aguanta más soledad Y cuando quieras te voy a visitar Uy, salió lindo Qué lindo Ha llegado, ha llegado Muchas gracias Para despedirme quiero tocar dos últimas canciones en guitarra La canción que voy a tocar Se llama Primavera Y era como un deseo en invierno De que esas emociones oscuras No sé si les pasa que en invierno uno se pone como más dark Emocionalmente Y se encuentra como con la sombra Que al final es como una parte de uno Que no tiene mucho forma Y son esas emociones oscuras Y que nos tiran un poco para abajo Y que al final es inevitable Entonces viene el otoño Y uno se empieza a asustar Como, ay, ya viene el invierno Ya viene la... Se acerca la sombra Pero... Pero siempre vuelve la primavera Y uno sale fortalecido Y esta canción surge de esas ganas De que sea como un brote Esas emociones Y que uno en primavera las pueda ver Y las pueda querer Y aceptar Primavera Vamos De que colores plantar esta canción Será con colores de sol Estoy dividida Me siento encendida Siento como despierto y brote Siento como despierto y brote ¿Cómo queda detrás del invierno? ¿Cómo queda detrás del invierno? Ser transparente y que esto se guarde por siempre Siento como despierta el brote Veo como queda atrás el infierno Y adentro de mí este calor Tengo la esperanza de que esta primavera Pueda florecer esta cana Y la puedas ver y la quieras Tengo la esperanza de que esta primavera No puedas ver, puedas ver mi pena No puedas ver, puedas ver mi pena Y que con el calor todo esté bien Y que con el calor todos podamos querer Y que con el calor todo esté bien Y que con el calor todos podamos querer Querernos Gracias Me quiero despedir con una canción que es nueva Hay veces que cuando las emociones son muy profundas Las palabras no alcanzan Y en mi desesperación por querer procesar una emoción muy intensa Tiré hartos acordes, hartas letras Y no me salía nada Y fueron pasando la semana El evento que quería procesar es la muerte de mi abuela Ella murió hace dos meses Y para el show que hicimos acá Ella estaba sentada en su butaca desde las 4 de la tarde Porque mis papás vinieron a instalar la escenografía Y ella los acompañaba a todas partes Siempre estaba Y nunca se quejaba A veces se preguntaba un poco dónde estoy Pero siempre si veía a Lala y la Paula Estaba a salvo Y yo sé que habría estado acá Y salvo está Y la abuela materna siento que es una conexión demasiado importante Me doy cuenta con su muerte Por lo profundo de este dolor Es un dolor sutil Que se ramifica Es como invisible Está presente Uno sabe que está presente Un poco como ella Siempre estaba De formas sutiles Y silenciosa Y su ausencia también es así Un dolor sutil Silencioso Y desde esa O sea, la experiencia fue muy fuerte Y fue muy reciente Entonces no voy a hablar más de eso Porque, ah Pero El hecho es que Intenté demasiado hacer una canción Para poder, ah, entender esto Y no lo lograba O sea, el proceso siempre ayuda Pero al final lo que cuajó Fue una frase que me dijo Una persona muy importante para mí Un maestro Y desde esa verdad Siento que el dolor tomó su lugar Y esta canción la toqué una sola vez Antes de esto En un evento íntimo que hicimos Y no me salió tan técnicamente bien Porque no la he ensayado Entonces me despido con esto Abrazándome a esa fragilidad Más que a la expertiz técnica Esta canción es para mi abuela No tiene nombre todavía Se podría llamar abuela 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 Y ya están los días Y se aleja Se aleja Tu recuerdo Melancolía Y como viene Como viene Que estás lejos Pero me dijeron Que estás en cada Punto del universo Me cuesta sentir Que estás adentro Adentro de mi pecho Si fuera así Te cuidaría Te cuidaría Todavía Pero me dijeron Que no eres mía Siempre fuiste del cielo Ahora te puedo cantar No por soltarte Te abandono Te libero A lo que siempre Fuiste Y serás Muchas gracias Muchas gracias Qua